... ...tiene la palabra el señor diputado José Pablo Carro. Gracias, señor presidente. Bien, estamos hoy discutiendo este proyecto de ley de régimen de la promoción de la economía del conocimiento, que es un proyecto que viene a complementar o a prorrogar el régimen que teníamos de promoción de la industria del software. En verdad, nos parece muy importante. Este es un proyecto que originalmente fue aprobado durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner en el 2004 y que fue prorrogado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, es decir, 2011, perdón. Hace 15 años que nuestro presidente tuvo la visión estratégica que le permitió reconocer que la industria del software como una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor perspectiva de crecimiento. Es importante porque la verdad es que la realidad le dio la razón a Néstor Kirchner. Doy unos números de Córdoba que son complementarios de los que ofrecía el diputado Brugge. En el 2018, solo en Córdoba el sector empleó más de 10.000 personas y facturó más de 15.000 millones de pesos dejando de lado a las empresas transnacionales, multinacionales. Y hago una aclaración también porque se piensa que esto está mucho más vinculado a la exportación y no al mercado interno. Sin embargo, el 82% de la facturación de las empresas cordobesas vinculadas a la industria del software fueron de ventas a clientes en la misma Argentina. Es decir, el corazón de la actividad económica de nuestro país que es el mercado interno, en un momento en el que está siendo muy castigado por las políticas económicas que lleva adelante este gobierno. Y ayer en la comisión, en la sesión informativa, la verdad que un poco sorprendido, escuché hablar a Mariano Mayer, que es el secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo, y también a muchos empresarios del sector. Y todos ellos no hicieron más que reconocer lo virtuoso de la política de promoción del desarrollo de la industria del software. Es decir, yo creo que tal vez sea la primera vez en tres años y pico de gobierno que un funcionario del gobierno reconoce una política pública de los gobiernos de Néstor y Cristina como una política acertada, al mismo tiempo que el conjunto de los empresarios entendían que esa era la política correcta. Y digo esto, y menciono que fue impulso del presidente Néstor Kirchner porque hoy todos empiezan a buscar al padre de la criatura y ver quién es el responsable de este régimen de promoción tan exitoso que fue la Argentina. Y algunos se lo adjudican a su ministro de Economía de aquel momento. Y la verdad que yo quisiera recordar la frase del presidente Kirchner cuando él decía, el ministro de Economía soy yo. Y digo esto porque la verdad que hoy estamos en un tiempo en el cual el ministro de Economía no hace lo que quiere el presidente sino que hace lo que quiere la directora del Fondo Monetario Internacional. Ojalá a partir del 10 de diciembre del próximo año tengamos un ministro de Economía que haga lo que defina el presidente de la Nación Argentina. Sin embargo, a pesar de que acompañamos el proyecto en general porque estamos de acuerdo, porque creemos que efectivamente este ha sido un proyecto virtuoso, entendemos que habría que haber discutido con más tiempo algunos aspectos particulares del proyecto. Porque cuando cambiamos de industria del software a economía del conocimiento sobre economía del conocimiento tenemos una discusión muy amplia en el mundo académico acerca de qué significa exactamente economía del conocimiento. Y esto se percibe en el mismo texto del proyecto de ley. Si vemos las actividades que se describen para ser incorporadas dentro del proyecto de economía del conocimiento, el punto A que se refiere al software y servicios informáticos digitales copia textualmente lo que estaba en el régimen de promoción de la industria del software. Y allí vemos una descripción muy minuciosa de cuáles son las actividades económicas que deben ser incluidas en el régimen de promoción. Y estoy hablando de productos y servicios de software, estoy hablando del desarrollo y puesta a punto de software original, pero también de videojuegos, de servicios de cómputo en la nube, de desarrollo de programas, en fin, está muy detallado. Y a continuación vienen las nuevas actividades económicas que se incorporan y aparecen títulos sin explicar cuáles serían los sectores que van a ser incorporados en esta promoción. Por ejemplo, producción y postproducción audiovisual, sin poder saber cuáles serían estas actividades que se incorporan. O por ejemplo, como bien decían, servicios profesionales, o servicios geológicos, o incluso actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental. Con esta amplitud y poca definición de cuáles serían las actividades alcanzadas, lo que va a ocurrir es que muy probablemente permita que jugadores de la economía que no necesitan ser promocionados ni ayuda del Estado en un tiempo de crisis económicas puedan colar. Y no se puede saber, y no hemos tenido información del gobierno sobre cuál sería el costo fiscal que este proyecto va a llevar adelante. y el secretario Mayer decía que probablemente podía llegar a 9.000 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando de un costo fiscal alto. Y luego, como dije recién, nosotros vamos a acompañar en general, pero vamos a proponer modificaciones en particular. Entendemos que hay algunos aspectos que están poco claros. La figura de autodesarrollo. Entendemos que con esta figura lo único que estamos permitiendo es abrir una ventana de conflictividad para saber cuáles son los sectores que podrían aspirar a este régimen. En particular, me gustaría señalar que la ley de promoción de la industria del software tenía creado un fondo específico para la promoción y el desarrollo de pequeños actores del sector. Y para eso se componía un fondo que se llamaba FONSOF, y que estaba alineado con lo que se proponía la ley. Sin embargo, en el proyecto actual de mayoría, se crea un fondo distinto del objetivo que tiene la ley, que es promocionar las actividades económicas de la industria del conocimiento, sino que crea un fondo de emprendedores, del desarrollo de emprendedores. Y eso es muy vago y creemos que el sector no va a poder sacar provecho del mismo fondo que se crea en la ley. Por eso vamos a proponer que se mantenga el fondo que estaba planteado originalmente. Entre otras cuestiones, entendemos que esta ley que es muy importante y que por eso vamos a apoyar y que por eso dimos el voto para los dos tercios, para que pudiera ser tratada en la Cámara, me parece que tiene problema de fondo que es el contexto en el cual este régimen se va a llevar a cabo. Vaya concluyendo, señor diputado. Ya voy terminando, sí señor. Por ejemplo, el hecho de el costo que significa para todo el entramado de ciencia y tecnología que hoy está siendo desfinanciado, justamente por lo mismo y para poder completar, porque comparto el tiempo con otro miembro de mi bloque, yo creo que este es un proyecto que debió haber pasado por la Comisión de Ciencia y Tecnología y por eso le voy a pasar la palabra al diputado Salvareza para que dé el punto de vista del bloque en relación a este sector. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.